Bueno, tengo que acabar de tomarte los datos, niña. A ver, ya está bien, ¿eh? Muy faltuta de estar esperando las alitas. Hombre, fue tiempo que las anones me eché. Ay, mamita del alma. ¿Y este foto? Son hombres. Se ve bien, ¿no? Hombre, de momento vemos bien, estoy ciega. Acabaste conmigo, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Pues voy de afuera y espero a la mi amiga. Enseña y perdés, ¿vale? Pues salte y perdé al culo. ¿Usted tiene que perder? Sí. Oye, dime una cosa, ¿o? ¿Cuándo vas a tener encuentro con el señorísimo Chiquillo? Uy, 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 tranquila, ¿eh? Tranquila, que la cosa, la cosa, la cosa no es alza. Bueno, primero, tengo que llamarles por teléfono. Y les digo que pasen por la agencia para ver tu foto. Si les gusta, problema resuelto. Voy y te llamo. No tendrás prisa. Hombre, prisa, prisa, me tengo. Tienes que darme una foto. Tienes que darme una foto. Tienes que darme una foto y no beberla de la primera comunión. Callao. Toma, tengo una. Y además ya reciente. ¿Eh? Toma, va a este esta. Me vale, me vale, me vale. Uy, uy, qué guapísima. Hombre, no. Qué guapísima. ¿Eres tú? No, yo era mi hermana, no te digo. Bueno, pues mira, aquí eres igualita. Igualita que la Sarita Montiel. ¿Qué guapísima? Tienes que darme también tu número de teléfono. Sí, oh. Oh, toma. Toma la mitad fiesta y apuntame. Apuntame bien, ¿eh? Sí. Toma, ponle un cuartazo. Y no te preocupes que esto, vamos, esto es coser y cantar. Te llamaré. Ay, sí, sí, sí. Muy bien. Ay, oh, Dios. Que no se me atrope. Decís amor, ¿no? No se me atrope.